En la Escuela de Educación Básica Especializada Don Bosco, se presta servicios en el área de estimulación temprana, terapia de lenguaje, computación, equinoterapia. Además, también se brinda atención en el nivel inicial hasta el año séptimo de básica. La institución cuenta con nueve profesionales, entre estos tenemos dos psicorrehabilitadores, cuatro psicólogos educativos, una terapista de lenguaje y dos docentes en educación básica. Yo trabajo aquí en la escuelita con los alumnos de sexto y séptimo año de básica. Dentro de mi grupo tengo a dos niños con auditivos, es decir, que ellos, con ellos me comunico por medio de las señas. También tengo un niño con problema motriz y dos más con problemas intelectuales. El objetivo de la institución es brindar rehabilitación a los niños y jóvenes con diferente tipo de discapacidad para que ellos puedan alcanzar su autonomía y ya cuando ellos sean jóvenes poderlos incorporar en el campo laboral. Siempre estamos necesitando del apoyo de otras instituciones para poder ejecutar los proyectos que tiene planificado la institución. El mensaje a toda la ciudadanía es que les agradecemos inmensamente la confianza que han depositado en esta institución y que siempre todos los profesionales están dando su mayor esfuerzo para que la institución salga adelante y para ver en cada uno de los niños los avances, porque esa es la satisfacción más grande que tenemos cada uno de los docentes que trabajamos aquí. ¡Suscríbete al canal!